... Roby, una jornada importante para el Hogar Dulce Hogar en unas fechas que son muy importantes para la familia. Sí, la verdad que cuando lo charlamos con el grupo de psicólogos sociales del hogar nos enfocamos en eso, en la época, en lo que realmente se necesita en este tiempo que es un poco de tranquilidad, un poco de amor y después todo lo que los chicos fueron a hablar es la actualidad de lo que hoy nos pasa nos pasa a toda la familia me parece. Es un equipo impecable que trabaja, fundamentalmente que trabaja y que ayuda a la gente porque lo que recién decíamos no es solamente el plato de comida vení, dormí, te levantás a la mañana, sino esta contención que se necesita a diario. Y eso es lo fundamental, Juan Carlos, mi padre nos decía siempre que para hacer un buen trabajo tenés que tener un buen equipo no tenés que ser mesiánico ni un showista, vos tenés que delegar responsabilidades y demostrar que hay gente con capacidad. Hoy se quedó demostrado que tenemos un equipo bastante importante para afrontar cualquier situación. Sí, acá no se trata solamente de, como yo siempre lo dije, de venir a dormir, de abrirle la puerta, de servir el plato de comida. No, se trata del abrazo que se vio al final de uno de los tramas, se trata del cariño, se trata de escucharlo, se trata de darle el amor que también ellos necesitan y también que ellos necesitan dar el amor. Así que es lindo recibir el amor que ellos te dan. ¿Por qué esa emoción? Porque hay muchas caras en el video, yo no sabía que iba a haber un video. Fue como sorpresa. Y había muchas caras, muchas caras que ya no están y... Y es fuerte. Y los extraño mucho, los extraño mucho, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Muy bien, hace un tiempo atrás cuando hicimos una nota me dijiste que cuando te embarcaste en hacer este hogar no sabía cómo iba a salir. Y hoy después de seis meses, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, las experiencias, bueno, las lágrimas de Ruth te dicen todo. Son acá en el pasado más de 70, 80 personas y por más que haya sido un día, una semana, tres días, para nosotros es una eternidad, una hora con ellos. Es muy lindo todo lo que vivimos, hemos vivido diferentes situaciones, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, eso es lo que recalco. Yo no hemos tenido ningún tipo de problema, más allá del tema de su salud, que se han corregido acá muchísimos con el tema de su salud. Después de ver, bueno, parejas que se han ido, que están viviendo juntos, está embarazada una de las chicas que somos nosotros los testigos de que se comprometieron en adelante de nosotros. Tenemos otro de los chicos que vinieron hace poco, que se están por casar el 19 de enero. O sea, hay muchas cosas que se viven acá, es muy fuerte todo. Más allá de estos hechos lindos así de la vida, hacer un trámite, como tener un documento, valorar esas cosas, insertarse de nuevo. Hubo un lindo recibimiento dentro del Consejo Deliberante con todos los concejales, con todos los concejales, no voy a hacer distinción de ninguno, sino con todos, más allá de que por una cuestión lógica yo pertenezco al bloque de Mario Ille, digamos de Mario Ille, nuestro intendente que nos dio la oportunidad de representarlo. Tengo buena relación con todos los concejales y la verdad que me parece que lo único que se fue a hablar estos días fue el progreso de Escocema. Lo veo con muchas ganas, el Consejo con muchas ganas, y sí, algo nuevo, algo nuevo que quería experimentar. Bien, ¿y cómo pensás en carar el año 2018 dentro ya del recinto? No, si yo a veces, muchas veces, por ahí con los compañeros recalcamos, nunca fuimos nada, en el sentido de nunca pedimos un cargo en cuanto a legislativo, nunca pedimos nada, y siempre estuvimos. Así que hoy que tenemos un cargo que representamos parte del pueblo de José C. Paz, me parece que mucho más grande la responsabilidad. Así que si yo hace unos años atrás daba contención social, hoy la tengo que dar el doble, el triple, me tengo que enfocar al 100% para darle una mano a nuestro intendente y a nuestro grupo de concejales para que José C. Paz siga creciendo.